qué tal amigos bienvenidos nuevamente a un vídeo aquí en su canal gente guate verdad pues el día de hoy nosotros aquí venimos a realizar un gran trabajo aquí con todo el grupo todo el grupo estamos el día de hoy aquí y pues lo vamos a hacer con la intención verdad de ayudar a jenner entonces ahí ustedes se preguntarán por qué ayudar a jenner verdad pues ahí les va les va a estar contando verdad pero nosotros lo que vamos a hacer el día de hoy es de cortar todo y sacarse que está aquí porque es para la comida de las vacas verdad las vacas los toros los chivos son los que comen eso verdad entonces pues ahí vamos a estar nosotros realizando ese trabajo con todo el grupo pero antes no olviden mi gente ahí suscribirse a nuestro canal verdad porque los que no están suscritos pues se pierden de varios vídeos interesantes que sube este canal entonces ya saben suscribirse y activar la campanita de notificaciones no pues como decía carlos verá que todo el grupo ahí está zaira está jenner no pues entonces ahí está jenner entonces vamos con jenner que nos cuenta pues ahí como ya se acerca mi cumpleaños me lo van a celebrar y yo ahí quiero colaborar un poco y en mi cumpleaños es el 8 de octubre y cumplo 12 años no era 15 yo había confundido aquí el cumpleaños de mi hijo pues ahí a llenos le dieron un pequeño y grande trabajo ese como él ya igual ya está creciendo también tiene que aprender los trabajos del campo entonces le pidieron el favor de que cortar aquí este zacate para las vacas entonces gracias a mis cuñados también que vinieron ahí a echarle una mano y como decía él ya se acerca su cumpleaños el mes que viene ya, ya pocos días falta entonces él dice voy a colaborar un poco ahí para el pastel o para la marimba para echar una pieza entonces por eso es que que venimos aquí a hacer este trabajo y echarle la mano a él entonces vamos a seguir cortando ahí las muchachas también ahí van a ordenar un poco el zacate y pues yo pienso también de ahí para los amigos que nos ven den sus comentarios y si ustedes quieren que nosotros compartimos pues esta pequeña actividad con algunos videos ahí dejen ustedes en sus comentarios si quieren ver cómo vamos a hacer la actividad el cumpleaños de mi hijo Jenner Jenner Vladimir así es pues yo voy a ayudar aquí también a cortar el zacate pues si aquí estamos ayudando a Jenner también es que yo quiero pastel también por eso estoy ayudando porque si no no le va a tocar a mí yo estoy viendo que ellos hagan bien el trabajo ¿verdad? porque como ven he cargado al bebé que se adormió entonces aquí estoy viendo que ellos se apuran ¿verdad? a cortar el zacate porque si no no va a haber pastel dice Jenner no pues la verdad que nosotros aquí todos apoyándole a Jenner ¿verdad? para que él allí pueda pueda poder ayudar un poco ahí a su a sus papás ¿verdad? para que se puede celebrar su fiesta por eso es el que él tiene allí un trabajo pues la verdad que eso es como dicen también Teo cuando con tu fiesta y tus ganas es ni tu papa ni tu nana dicen puedes hacer lo que quieres ah pues Teo aquí la verdad bueno y a todos los amigos suscriptores pues la intención de nosotros ¿verdad? como grupo que somos pues es ayudarle a Jenner ¿verdad? para que a él no le cueste porque igual la tiene que cortar lo tiene que carrear y le cuesta ¿verdad? entonces nosotros pues pues ayudándole en lo que podemos ya que gracias a Dios que nos da la la oportunidad de estar con vida ¿verdad? entonces nosotros también pues apoyándole al Jenner así le facilitamos un poco el el trabajo ¿verdad? y pues ahí va a tener que hacer menos viajes él porque igual nosotros vamos a llevar un poco también o vos no Teo yo bastante voy a llevar no es poco no pues ahí le vamos a echar la mano también a Jenner para que él él pueda hacer su sueño realidad ahí hace rato las patujas me estaban comentando también que que ellas casi a diario van a ir a cortar zacate dicen casi tienen el mismo trabajo que el Jenner así y pues nosotros como mi papá tiene tiene un torito entonces este nosotros a Leiva tenemos que ir a a ir a carrear zacate porque como a veces él como él sale a trabajar y tal y casi no le da tiempo entonces nosotros vamos vamos con mi hermana y vamos toda la familia a ir a traer un manojo de zacate y así ya ya solo es de darle para que no aguanteamos y da leche Dillo si es un toro está diciendo si no no se va a engordar nunca se va a vender si yo le estoy pidiendo leche a Karina dice y me está diciendo que es un toro no pues ahí también va a pensar que se le antoja de comida ahí van a estar las las muchachas también ayudando en la cocina ahí aunque sean frijoles por ahí estoy insatisfecho lo importante es compartir un almuerzo en familia ahí lo que sea lo que sea es bienvenido la verdad porque pues cuando uno tiene hambre pues disfruta todo lo que le sirven en la mesa pues entonces yo cabal como dijo el Jenner yo soy muy de acuerdo con él ah bueno ya sé que le va a hacer para su cumpleaños a Karina también frijolito con queso entonces Aira sería bueno que lo celebrase así de una vez el cumpleaños del Jenner y el Millo porque así los dos nos gusta lo mismo de verdad pero Zaira está diciendo vamos a cortar zacates y ella no ha cortado nada es que me están picando mucho las hormigas me están sacando más la chispa no ahí te van a sacar un poco la chispa porque no estabas haciendo nada no ahí Zaira estaba diciendo que me van a sacar la chispa es que como estaba parada ahí por eso es que le agarraron ahí las hormigas ahí están las hormigas ahí pueden ver que ahí está su casa entonces pasó Zaira cerca ahí y es que no le hemos molestado y ya me están picando y a otros los hubiera molestado por eso no hay que molestarlo pero lo buen de Zaira que para hacer los chistes no se enojan ajá ya conocemos como es Zaira parece que nos gusta molestarle ahí porque Zaira no se enoja se aprovechan de mis chistes entonces vamos con Kari y vamos a preguntarle y eso también ese tallo ya bastante viejo también lo comen o no? no ya eso ya no así como estos mira así como estos ya a la hora de darlos o aquí en este momento se le corta para no ir muy pesados para arriba también porque por gusto no se le da a los animales entonces se corta y ya donde empieza sus hojitas ahí es donde el suelo así se queda así ya no se lleva todo esto porque todo esto ya no ya está muy duro ya no lo comen son escogidos las vacas verdad cabal no como el jener y yo no somos escogidos por las vacas si mira que nos dijiste si no solo nos vamos por gusto pesado para arriba y no lo van a comer hay cosas que se le quita porque pesa y no pues teo ajá nosotros puramente ahorita no 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 tenemos vaca por eso el teo ahí está diciendo que nosotros no tanto no tanto vamos criado vacas pues no no tanto le sabemos como tomen el zacate solo pollo solo pollo solo pollo ahí tengo una granja de pollo allí ha llegado Taira para ir a comprar la carne para su cumpleaños viene lo bueno es que están diciendo que me van a donar toda la carne el no ahí va a hacer negocio ajá que pasa el cuñado te voy a dar más caro la libra va a hacer negocio conmigo al mercado está a 13 y a usted te voy a dar a 15 Zaira no agradece que está cerca y ya no le va a pagar el flete de la carne si verdad peor quintalada voy a comprar vas a invitar a todos los suscriptores si a todos los voy a te vas a invitar a la fiesta y después de su cumpleaños de quien es el castillo pa? se ve en noviembre hay que hacer memoria no en noviembre lo que van a hacer es volar vaciletes si y en noviembre es la feria patronal de aquí de nuestro San Martín Jirotepec que también vas a ir a las ruedas de Chicago ir a gritar un poco yo yo creo que si no nos vamos es porque no nos animamos pero por que ir hasta las ruedas de Chicago si aquí no más allá al pueblo a ver ruedas si va no te quieras a Chicago Chicago está muy lejos nunca había la rueda de Chicago Carlos no me queda muy lejos ahí te asustaste y allí las muchachas si se han ido una vez en la rueda o tampoco? este yo si me he ido pero solo una vez solo una vez porque si da miedo da un poquito de veras da miedo? yo me he ido pero cuando era más chiquita ahorita ya no me animo jajaja yo soy la que más me animo de ir así en la rueda pero casi no también no me he ido entonces ahora si nos vamos vamos a hacer un video allí vamos en las ruedas todos vamos gritando jajaja jajaja yo casi ya no va a salir mi voz ya no voy a gritar jajaja del muerto de sucio ya no vas a gritar jajaja 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 está echando ganas la verdad que a mí me ha sorprendido el hiener porque es pequeñito todavía y pues ahí le está echando ganas, siempre él con las ganas de ayudar, así que yo creo que nosotros también nos vamos a merecer un buen pedazo de pastel si no logra comprar el hiener. Tiene que ser, cada puño de zacate tiene que ser un pedazo de pastel Carlos, no te va a tocar más de dos pedazos, va a tocar pastel entero. Como decía, ya hay un buen manojo aquí verdad Zair, es el que usted va a llevar no? No, eso le va a llevar al camarógrafo, no el camarógrafo dice solo la cámara que le va, no, pues yo voy a detrás de cámaras voy a cortar mi manojo porque allí sigue la curva verdad para hacerle buena ayuda a jiener, si y para la vaca que no aguante hambre también, cabal, porque así van a ver a jiener, ay no hoy si trajo bastante entonces mañana no, entonces va a descansar un día jiener, bueno entonces hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos con un vídeo nuevo.